Música Mamá se queda en casa, ¿verdad Marti? Vamos al parque a dar una vueltecita Claro que sí, hija A ver si me deja Venga, hija, que salimos de ahí No, para allá no, no Vale, hasta luego, hija Por ahí no es Adiós Pues vale, hasta luego ¿Quién es? ¿Quién es esa nena? ¿O sea quién es? Venga, que me voy con mi pava, díselo Adiós Despacito, vida Marti, venga Marti Martina Oye, usted Oye, usted Llevamos una hora Venga 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 Bueno, cuchofletillas Pues Martina y yo Nos vamos a ir al teatro A ver unos cantajuegos Y como a ella le encantan los cantajuegos Pues vamos a aprovechar la tarde de domingo Para ir Y bueno, pues esto es lo que voy a llevar Este jersey así finito De punto muy fino Una camisa blanca debajo Estos pantalones que son De pinza pero son cagahetes Y así son de Como de terciopelo No sé De ante Y las bailarinas Cuchofletillas Acabamos de salir de casa Y madre mía Creo que llego bastante tarde Y es que entre que me he entretenido Que he tenido que editar esta mañana El vlog para hoy No he No he hecho todavía la portada Así que hoy Lo subiré más tarde de lo normal El vlog Entre que he tenido que recoger Cambiar a la niña Cambiarme yo Y eso que yo no me he ayudado He salido de casa tarde Y encima acabo de ver Que he perdido el tranvía Y encima hoy el transporte público Siendo domingo Va fatal Así que espero Llegar al teatro Bien de tiempo Por favor Que los astros se alineen Y me ayuden Porque últimamente Qué mala suerte tengo Así que Espero llegar Es que estoy hasta Fatigada Fatigada Madre mía Encima He cogido iras a entradas Porque Estos días he estado dudando Tenía miedo de Y si Martina No se porta bien Y si le cansa A ella le gusta Los cantajuegos Vale Pero Pues A lo mejor En directo No le hacen tanta gracia O no le llaman Tanto la atención Y se aburre enseguida Obviamente Si se pone a llorar Y me tengo que ir En medio del Del espectáculo Pues me voy Es que no me queda otra Pero O sea Súper caro Me ha costado En tiquetea Que es la página web Esta para coger Las entradas 8 euros 8 euros Más gastos De gestión No se si han sido 9 euros 9,50 Y también dudaba Como os comentaba El El que No se Si tenía que coger Una entrada O dos entradas El caso es que Solo quedaba Un sitio En una buena posición Que era La segunda fila Centradísima Y ahí se va a ver Muy bien Porque Si pongo A Martina Muy lejos De lo que es el escenario La pobrecilla No va a ver nada Así que He cogido una Porque no me cogían El teléfono Ni ayer Ni hoy En el teatro Tampoco Y claro Yo pienso Y lo que me ha dicho Jonathan Es Coge una Porque Martina No va a ocupar Butaca Va a estar encima tuya Es muy pequeña Y los niños Tan pequeños No suelen pagar nunca Entonces Crucemos los dedos Para que no me digan nada Porque si no Le faltan 14 minutos Solamente para que venga El tramvío No se si voy a llegar A tiempo De verdad No se si voy a llegar A tiempo Tengo que estar allí A las 4 4 Y 45 Y son Y 24 Voy a coger Este tranvía Dios Cuchupletillas Estoy de los nervios Para colmo El tranvía Está parado Por regulación De tráfico Y son y media Me quedan 15 minutos Para llegar Creo que va a ser Misión imposible Y eso que me quería Pasar antes Por alguna tienda A comprar una Coca-Cola Gusanitos Y unos aspitos Para mantenerla Por si acaso Hay que mantenerla Entretenida Nuestra primera vez Yendo al teatro Juntas Me huele bien el pelo Bueno Para tenerla entretenida Luego Así que Ahora os veo ¿Cuánto es niño? ¿Cuánto es niño? Mira que va a empezar Mira Mira Que va a empezar Ratón Los nenes Fírala Fría Mira 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 Miren Señor doctor, señor doctor, señor doctor Señor doctor, señor doctor, señor doctor y todo este tipo de cosas que venden de merchandising y ya no aguanto más, Martina se ha hecho una foto con dos y eso es un agobio y bueno, pues como a Martina tampoco le va a hacer tanta ilusión que le firmen un disco ahora mismo no me voy a quedar ahí esperando una cola terrible así que nos vamos a ir ya no sé si iré a casa directamente o a casa de mis abuelos que viven prácticamente cerca así que bueno pues nada, acabamos de hablar con Jonathan que acabamos de salir y tal y que la nena se ha portado súper bien, las cosas como son es que se ha portado súper bien le ha gustado, ha estado todo el rato bailando tocando las palmas y mira que yo tenía miedo de oye, que a lo mejor se cansa la mitad ya no le hace tanta gracia se empieza a mosquear, a ponerse inquieta como hacen los niños pero que vas a todo, todo, todo el rato súper bien, súper contenta y vamos, súper animada así que estoy súper contenta de que su primera función haya salido tan bien se haya pasado tan bien porque esto me anima a seguir llevándola a cuando haya este tipo de espectáculos así que nada estoy súper cansada con chupretillas hemos venido con mi abuela dando un paseíto por la feria esta que han puesto en Navidad y mi abuela que me ha acompañado un ratito hasta casa para que no se me hiciese tan largo el camino ¿verdad? claro así que que ya no había visto todavía la feria esta y la pista de patinaje que han puesto es muy chula bueno, muy grande pero nunca habían puesto esta feria aquí esta no la habían puesto en otra plaza no ¡es lo que más me hicieron! ¡ay! 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 nena